Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla Es un cantante Es un maestro Es un premio para los oídos exigentes Él es, él es, él es Oscar Avilés Sí, es Oscar Avilés Y ya está con nosotros Con sus invitados Dios puso en tus manos el sonido del Perú Aquí comienza el Oscar del criollismo Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor Cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés ¡A caramba! ¡Festejo! ¡Allá voy! Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Dios puso en tus manos el sonido del Perú Por eso la guitarra nadie toca como tú Eres el rey del trino de rasgueo y de sabor Cuando escucho tu guitarra me lo dice corazón Él es, 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 él es Él es, él es, él es, él es, él es, él es Oscar Ramírez Todos los peruanos se pusieron el perdón La primera lista es Oscar y de eso no hay discusión Nadie tiene tu ritmo, tu cadencia y tu compadre Con orgullo yo les digo a mi vez no tiene igual Él es, él es, él es, él es Oscar Ramírez Él es, él es, él es, él es Oscar Ramírez Él es, él es, él es, él es Oscar Ramírez Él es, él es, él es Oscar Ramírez El Oscar del criollismo Tengo para ti, querido Callao Estos versos de un hijo tuyo De Eduardo Márquez Talledo Dice Pedazo querido De tierra Peruana Donde una mañana Donde una mañana vi la luz del sol Pulso mi guitarra Y entre sus sonidos Se van los latidos de mi corazón Cada pincelada de tu puro cielo Me trae un consuelo Me da Una Ilusión He vuelto He vuelto, he vuelto a mi vida Tranquila Serena Y de cada pena Hago una canción Bravo De esta forma comenzamos el Oscar del criollismo Día domingo Una Doce y ocho De mediodía Con este pequeñísimo Pero emotivo Homenaje De parte del maestro Oscar Avilés Del programa El Oscar del criollismo Que él produce Y dirige Y todo un grupo Importante De músicos chalacos Que se han dado cita Acá en Radio Nacional Tu Voz en la radio Tenemos muchos invitados Osquita Muy buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes José Luis Amigos oyentes El ojo del criollismo Nuevamente aquí Después de la Gratísima estadía Y la Yo podría decir Exitosa gira Que hicimos por los Estados Unidos Con mi padre Así que También para contarles Algunos detalles Sobre la misma Tenemos Como dije al principio Del programa Invitados importantes Invitados chalacos Invitados identificados Con el Callao Y yo cada vez que tengo La oportunidad Agradezco la oportunidad De poder compartir El micrófono Con la señora Neda Bombachano Encantado Neda, ¿cómo estás? Ella vino al Callao Los cuatro meses Así que ya no hay nada más Que hacer No tiene otra opción Creo Ya no, ya no Muchas gracias Yo estoy feliz De estar una vez más Sentada aquí Es un halago Realmente Es un regalo No lo digo por decirlo Lo digo porque Mi corazón lo siente Estar al lado De nuestro maestro Cada sábado Que he tenido la oportunidad De venir a su programa Es algo que le agradezco A Dios Y le pido Que él esté Mucho, mucho tiempo Con nosotros A ti Callao Que eres el motivo De la reunión De esta mañana A ti Callao Que nos has visto Caminar en una Y otra callecita Esas callecitas De antaño A ti mi amado Callao Que me abriste los brazos Cuando era una bebé Porque así lo decidieron Mis padres Mi padre Que es chalaco A ti mi Callao Que me vio entrar Y salir del colegio Desfilar por la avenida Buenos Aires Jugar el volei Para tener la barra Del 2 de mayo Tantas cosas bellas Y mi voz Que siempre se hizo presente Y fue la primera voz De aquel Glorioso General Prado Y para luego Para luego Pertenecer a las filas De las maestras Las profesoras Del mismo colegio Primero alumna Y después maestra Como no decirte Feliz día Como no bendecir Tu nombre Como no pedirle a Dios Que mantenga El azul de tus aguas A donde algún día Yo después de ser Ceniza Ojalá me permita Convertirme en gaviota Aplausos Bonito Que bonito Que bonito El deseo De Neda Bombachano Como siempre Sorprendiéndonos Un gran compositor Contemporáneo Y chalaco El maestro Arturo Gaya Encantado de tenerte Arturito Garay Muchas gracias José Luis Definitivamente Este va a ser Un programa de lujo Porque veo Las estrellas Que tenemos acá Como invitados Después van a ir Nombrando Yo me siento Muy orgulloso Gracias Callao Gracias por ser chalapo Gracias 2 de mayo Gracias al colegio San Martín Cuando hicimos la primaria Con Pepe Colán Que dice Que como se llama Que usted tenía pelo En esa época Si, si Y era su chaleco Yo quiero aprovechar Este momento Para saludar A Rafael Enciso Del Portal Peruano En Suecia Nos están escuchando En Suecia Y en Milán Nos están escuchando También Al Nacharún Y todo su conjunto Criollo En Estados Unidos En España Mis hermanos Todos ellos Están conectados Con este programa Que esperamos Que sea Pues este Como digo De lujo Y quiero aprovechar Para agradecer Al maestro Oscar Avilés Que fue Que me hizo debutar Por la Puerta Grande Con el festejo La tía con Colón Lo hizo Lucila Campo Con la trompeta De Tito Chicoma Con el coro De Mariela Valencia Nada más Nada más Solínca Casi nada Por eso digo Me hizo debutar Pero con lujo Muchas gracias Maestro Gracias por tu presencia Tenemos también La presencia Del chalaquísimo José Colán Uno de los grandes Intérpretes chalacos Y comprometido Con la tierra Que lo vio nacer Encantado Un abrazo Para todos chalacos 173 aniversario Estamos aquí Enormes chalacos Una gloria De chalacos Por ahí preguntaron Que cosas Habías hecho Por el callao Y bueno Particularmente Este estivo Presidencial José Luis Guillón Cuando formamos El nostalgia chalaca En la cuadra 3 de Corón Claro Lógico Y otro de los centros musicales El Eduardo Marquez Tallo Que soy fundador Con Víctor Chafloque Ahora también Estará Víctor Chafloque Que también Víctor Chafloque Ha fundado varias cosas Y después hablar De gloria Del callao Que han hecho por callao Ya pues Ya no Ya no Por golear Gracias callao Gracias Tenemos una de las grandes Intérpretes Este Siempre admirada Y una de las grandes voces Chalacas Hice la altuna Encantado de tenerte Chalacas Sí Buenos días Estoy feliz Con Víctor Imagínense Nos unimos acá Todos los chalacos Es un encuentro Fabuloso Estoy contentísima Primera vez Compartiendo Este momento Grato De tertulia Y de Anécdotas Contados Y bueno De música ahora Para el callao Todos vamos a dedicarle Vamos a comenzar El Oscar del criollismo Con el homenaje Que le hizo el maestro Oscar Aviles En su última producción Este va de Eduardo Márquez Talledo Callao Este Comenzó el Oscar del criollismo En este pequeñísimo Pero emotivo Homenaje al callao El Oscar del criollismo 74 años ya de peruanidad Radio Nacional Tu voz en la radio Salvo El Oscar del criollismo Pedazo Querido De tierra peruana Donde una mañana Vi La luz Del sol Pulso Mi guitarra Y entre sus sonidos Se van Los latidos De mi corazón Cada pincelada De tu puro cielo Me trae un consuelo Me da una ilusión He vuelto a mi vida Tranquila Serena Y de cada pena Y de cada pena Hago una canción Bandada de gaviotas Bandada de gaviotas Me trae De lo ignorado Perfume de un pasado Ternuras Ternuras Inquietud Inquietud Tus calles Tus calles retorcidas Tus casas caprichosas Tus casas caprichosas Tu bar Mágico espejo De veralda Y de sol Yo quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré la vida Si en ti encontré el amor Yo quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré la vida Si en ti encontraré Amor ¡Chimpú! ¡Callao! Regresamos con el Oscar de periodismo 74 años ya de peruanidad En este homenaje Que el maestro Oscar Avilés Dio en la producción Avileseando Emotivo En realidad maestro Muchos buenos recuerdos maestro Intensos del callao ¿No cierto? Así es ¿Qué te digo? Por ejemplo La calle Cepita ¿Donde usted nació? Bueno La sexta cuadra Sexta cuadra Diga usted La completa La información completa No me como nada O sea Después de la persona de los burros Nació usted Yo pasé por Alfe Allá voy Si no me caigo Atlético Chalaco Es el club Atlético Chalaco Chalaco Atlético Un abrazo fuerte De todos Todos los amigos Que tú recuerdas Del Centro Musical Unión Del Breña Igual para Osquitar Hijo Claro Osquitar Junior Porque ahora ya tenemos La tercera dinastía De los Oscar Avilés Yo tengo muy gratos recuerdos Del callao Los aromitos También está de aniversario Claro El 20 El 20 Su aniversario Un saludo muy especial Pero acordémonos Aparte de Eduardo Márquez Tadido del Chato Raigada De la gran Delia Vallejos No del dúo callao Con Goiguro Y este Molinero Molinero Los chimpunes Jorge Molinero Esas grabaciones que hizo Con Oscar Que buenas grabaciones Y yo también me desprecio En cierto modo Ser el callao Porque tengo más de 45 años viviendo Bellavista Ah nada más Nada más Tú sí Entonces Un saludo a mi urunes Urbanización San Joaquín Y a todos mis vecinos Ah que bueno Todos somos casi del callao Este Cantantes Chalacos Del mundo profesional De que te acuerdas Este Albertito Bueno Este Yo recuerdo mucho Ahora Pocho Bejarano ¿No? Obvio Firala También Esa familia Y obviamente Toda la familia Curay ¿No? Claro Toda la familia Curay Y los Malbor Yo al terminar Con el zurdo Jorge Malbor Jorge y el zurdo En la punta Grandes Grandes instrumentos Tuve la suerte De trabajar con ellos Todavía nos iniciamos En esa época En los años 50 y tantos ¿No? Y cantantes Cantantes Marcela Marcela Villamonte Que grabamos con Oscar Unos discos Con el dúo Granate Con el dúo Unión Muy lindas canciones Sí Lozano ¿Te acuerdas de Lozano? Manuel Lozano Uno de los grandes Cantantes Sí, sí, sí Manuel Lozano Y muchos Qué buenos recuerdos Qué bonitos recuerdos Porque el chalaco Siempre se Tiene una forma especial De ser Pancho Quiroz Pancho Quiroz Uno de los grandes Compositores Yo creo que el perfil De los chalacos Sin ser Sin querer Encasillar a nadie Ni bueno ni malo Pero es frontal En su forma Es muy alegre Es muy trabajador Eduardo Márquez Estallido Por supuesto Creo que Eduardo Márquez Estallido Fundó a Baik Ese es el dato Es uno de los fundadores De Adai Sí, el primer presidente De Adai Es importantísimo Muy deportista Maestro ¿No es cierto el chalaco? Así es El waterpol En esa época Natación Natación, waterpol Atletismo En fin Muchachos ¡Viva el callao! ¡Viva! Toma la polca La polca Que pingo Le dedicó al callao Don Oscar Así es Muchachos ¡Viva el callao! ¡Viva! Sus deportistas También Que con sus triunfos Al Perú Han logrado Prestigio Y honor A la vez En natación Cris Waterpol Atletismo Cuentan con elementos De gran Figuración En meibol Vaque Remo Y también En pugilismo Ajá Se encuentran los chalacos Que hay madera De campeón Lugar preponderante Ocupan en el fútbol Por las grandiosas Tardes Que brinda A la afición De cano Aguerrido Atlético El chalaco ¡Caramba! Tú eres nuestro orgullo Oh viejo Y gran campeón Por eso Los porteños En toda competencia Unidos Entusiastas Vamos a alentar A nuestra muchachada En las horas de prueba Con nuestro delirante ¡Ra! ¡Ra! ¡Chimpum! ¡Callao! Oye, perdona que te interrumpa Pero me estaba olvidando Que bajo la dirección de Oscar Grabamos también Furia Chalaca Con el chalaco Con el carreta Jorge Pérez Y habla de Matilón Habla de Saldarriaga De Saldarriaga ¿No? Y después este Manolo Puente Obviamente vamos a decirle que vamos Vamos a saludar a uno de los integrantes De una dinastía de músicos chalacos Su padre fue secretario de defensa De los portuarios Y él pertenece a la dinastía de la familia Curay Estaba Jorge Estaba nuestro querido Carlos Curay Estaba nuestro querido Este, tu hermano Este Jaime, Curay Henry Nelson Y tenemos ahora a Willy Curay Willy Curay Encantado de saludarte ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días ¿Cómo estás gente chalaca? Qué gusto de saludarles En una milla tan importante Así es compadrito Bueno, tú has Encalanado con la presencia de la bella Nea Siempre bella Siempre bella Siempre bella Este Don Oscar Hablando de un intérprete chalaco Manuel Osano ¿Qué te pareció? Manuel Osano Castro Caramba Qué barbaridad Oye Palabras mayores Palabras mayores Extraordinariamente bien Muy bien Yo no sé si me equivoque Pero dentro de los bohemios De los cantantes así de barrios Creo que es uno de los mejores que he escuchado Sí Yo también Si tú lo dices De acuerdo De acuerdo Este Oscar Montañez también Oye El hermano de Carlos El hermano de Carlos Claro Claro En esa época Claro Claro Sus hijos Sus hijos tocan cajón También tocan cajón ¿En realidad? Cuando cantaban Pues este Juntos Oscar Montañez Manuel Lozano Humberto Ducoz Que en Padre Cáncer Yo decía ¿Para qué están los micrófonos? Por gusto Pues ya No, ya Esto Permíteme algo Es el hecho de mencionar Un grupo O al grupo Que hizo así Figurar al Callao De los primeros Era El nombrado conjunto Callao Así es El conjunto Callao El conjunto Callao Tenía nada menos Que a José Cómena José Cómena Alberto Mecklenburg Marques Talledo En fin Era un grupo Tu recuerdo También Por supuesto En el Centro Musical Callao El año 44 Un 28 de julio Se fundaron pues Don Alfonso Lusa Chiquito Pierna Chica García Don Eduardo Andaba por ahí también Cómo no Claro Eduardo García Claro Y Había un señor De pedido Serrano También había un señor ¿Qué les parece Si vamos matizando Un poquito la comprobación Con un poquito de música Traigamos al recuerdo Este tema Del maestro Arturo Garay Que grabara Bajo la producción Del maestro Oscar Avilés La tía con Colón Lucila Campo Mariela Valé Es decir De lujo Escuchemos Una composición De un chalaco Mariela Valé No me da que ser Poetito a la olla Todavía No me da que ser Poetito a la olla Todavía Porque ya viene Mi tía Le gusta el Concolor Porque ya viene Mi tía Le gusta el Concolor Porque ya viene Mi tía Le gusta el Concolor Y sáquenme Y sáquenme los camotes Que estoy asando En la cocina Y sáquenme los camotes Que estoy asando En la cocina Porque se pueden quemar No, 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 no se va a quemar Que se pueden quemar No, no, no se va a quemar Porque se pueden quemar No, no, no se va a quemar Esa negra no obedece Yo le he dicho cuatro veces No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo La Radio Nacional Es tu voz en la radio